¿Qué importa? Digan lo que digan la gente, que estamos en una universidad nacional que está creciendo de abajo, ¿verdad? Así que un aplauso para ustedes y digan lo que digan los demás que nosotros jamás. Si ustedes hacen el futuro, ustedes son el futuro. Así que maestro, digan lo que digan. Si quieren cantar conmigo, bienvenidos chicos. Más dicha que el dolor hay en el mundo. Más flores en la tierra que rojas del mar. Es mucho más azul que nubes negras. Y es mucha más la luz que la oscuridad. ¡Conmigo digan! Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Son muchos, muchos más los que perdonan que aquellos que pretenden a todos condenar. La gente quiere paz y se enamoran y adoran lo que es bello, porque todos somos bellos y no eran más. Conmigo digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Es un fuerte aplauso para ustedes, porque se lo merecen en su día, en su semana. Y en día ambiental, les deseo con mucho cariño que sigan divirtiéndose. Más flores en la tierra que rojas del mar. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan los demás. Digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan, digan lo que digan. Feed thenite Ford's been a Delgün. Digan lo que digan, digan lo que digan. Digan lo que digan, en este momento. qualify za 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 za. Y acompañamos con las palmitas chicos, acompañamos con las palmitas. ¡Ah, qué chido! ¡Ah, qué chido! Busqué esto, busqué estar parado en un escenario y en algún momento de mi vida lo logré. Sé que todos ustedes estando sentados aquí tienen muchísimo talento dentro. El talento no refiere a lo artístico solamente. Sé que hay muchos estudiantes muy capaces, con mucho talento en las matemáticas, en lo que sea, en sus carreras, en lo que hacen. Y eso es talento. Todos somos muy talentosos. Los chicos del primer ciclo, ¿cuál se llevaron el tercer puesto? No sé si estarán por aquí. Vamos a darle un fuerte aplauso, por favor. Tercer puesto. Un fuerte aplauso para el tercer puesto. Y bueno, como segundo puesto, tenemos a un jovencito que no le importó estar parado aquí. No le importó gritar a los cuatro vientos cuánto amo a una muchachita. No sé si se verá por aquí. Y eso, eso es amor. Así que, por eso, el segundo puesto para José Francia. Por favor. Yo pido un fuerte, fuerte aplauso por el amor, ¿verdad? Porque por el amor estamos aquí. Y para mí es un placer muy, muy enorme poder recibir este premio. Porque viene ella muchísimo talento con todos los jurados más. Y es un placer porque hace lo mismo que yo, cantar. Así que, el primer puesto es para Lady Pico. Se lo merece. Fuertes aplausos para Lady. Lady, ¿dónde estás? En moda, con reciclaje. Siempre pensamos en cuidar nuestra tierra, cuidar nuestro entorno, nuestro ambiente. Entonces, los trajes nos hacen ver eso. Esa es la causa de que debemos cuidar nuestro planeta. Que se ha acusado. Claro que sí. Invitamos a todas las jovencitas, representantes de los diferentes ciclos. Que al revés de su ingenio, pues, han pasado por esta pasarena de reciclaje, ¿ah? Tenden aplausos para ella, por favor. Adelante. Bien. Adelante. Dos pasos adelante, acuérdate que eres el tercer puesto. Dos pasos adelante del resto. Ya eres ganadora. Ahora, el segundo premio, hermoso, bello, elaborado, muy finamente, por Cintia León Lauli. ¿Dónde está Cintia? Fuertes aplausos para la aplomante y ganadora. Ahí está, se entrega el trofeo. Emocionada, muchas gracias a todos. Gran talento, de verdad. Bien. Fuertes aplausos para ella, ¿eh? Arriba, novena cicla. Qué belleza, de verdad. Me encantado tu traje. ¡Suscríbete!